César, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buen día Silvia, ¿cómo estás vos? Un abrazo a la distancia. Igualmente, hace rato que no te veo, creo que la última vez que nos vimos fue, si no me equivoco ya, en una Nacional Brafford seguramente. Exactamente, hace prácticamente casi dos años seguramente. Pero bueno, es una situación que hemos compartido todo. Así que así tampoco lo pudimos ver a Alfredo y mucha gente y amigos que lamentablemente no pudimos compartir en estos años. Sí, por eso decimos ojalá pase rápido lo de la pandemia porque tenemos que recuperar eso de sociabilizar, que tanto disfrutamos aquellos que estamos vinculados con la actividad. Una actividad de mucha sociabilización con los amigos, con los productores, en cada rinconcito del país. Mañana se viene el remate a partir de las 2 de la tarde. Hemos visto algunos productos que están subidos a la preoferta. Como de costumbre, muy buena genética Brafford para el negocio. ¿Qué es lo que van a estar mostrando en la pantalla del Rural.com mañana, César? Bueno, mirá, nosotros este año por primera vez decidimos dividirlos en el remate en dos. Este va a ser el primero que vamos a hacer con la gente de UMC, que bueno, son unos amigos de la casa y que prácticamente fuimos pioneros con ellos cuando empezaron su actividad de consignatario, con Nico y toda su gente. Y bueno, este año decidimos dividir en 12 los remates. Y bueno, este es el primero que hacemos con toda una genética específica y que creo que ponemos lo mejorcito que podemos tener hoy en el caso de Laguna Limpia. Este, creo que hay para todos los gustos, este, de distintas líneas genéticas. Así que creo que puede ser una buena alternativa para el productor. ¿Qué cantidad de animales, cuántos toros y cuántos vientres, César? Mirá, los reproductores, toros, hay 50 toros y después tenemos 50 vaquillonas avanzadas y registradas, preñadas y 50 para servicio. Eso es lo que ponemos hoy en el remate. Las 50 vaquillonas avanzadas y preñadas, ¿pareció en para qué época aproximadamente, César? Mirá, hay de distintas preñeces, pero más o menos son alrededor de 5 meses de preñeces, 6 meses. Así que van a estar pariendo para fin de año. Cerquita del fin del cierre de la primavera. Y hablaste de vaquillonas sin servicio para entorar. ¿Es una vaquillona de qué edad que está pesando, más o menos? Mirá, más o menos está pesando alrededor de los 400 kilos. Es una vaquillona ya prácticamente para poder entorar ahora en la primavera. Así que prácticamente es todo lo que podemos presentar hoy. La verdad que sí, bueno, justo para entrar en servicio. ¿Cuáles son las facilidades que va a tener el remate mañana, César? Mirá, tenemos distintas alternativas. La cabaña, digamos, como propia te da la posibilidad de pagar en 5 cuotas o 90 días libres con alguna tasa de interés. Tenemos las tarjetas. Una de las mejores condiciones que conseguimos es la agronación, que tiene con una tasa del 20% a un pago a un año, que creo que es una buena alternativa. Y bueno, después son cuestiones de poder presidivizar con toda la gente. La gente nos conoce y en ese sentido somos bastante abiertos, igual que en el caso de UMC. ¿Hay algún beneficio para aquellos que participen de la preoferta? Que ven, reitero, esto es muy importante, hoy a las 3 de la tarde. Sí, sí, correcto. La oferta, ya por ofertar tenés un descuento y la oferta ganadora tiene el 8% de descuento, que es una buena alternativa también para manejarlo. Más que buena alternativa, sin dudas, sin dudas, César. 2 de la tarde de mañana por el Rural.com. ¿Qué es lo que estás viendo? Porque hasta aquí lo que nosotros pudimos ver de colegas de ustedes es que hay, gracias a Dios, más allá de todas las circunstancias que envuelven a la actividad ganadera, una muy buena predisposición a la inversión. No sé cómo la ven ustedes. Sí, yo creo que en ese sentido creo que todavía somos una isla. Nuestra actividad, gracias a Dios, prácticamente hasta hoy se va manteniendo con una cierta tranquilidad. Lo difícil es que las últimas medidas que se han tomado, evidentemente todavía hoy no han hecho mella, pero que a largo plazo evidentemente puede tener consecuencias. Esto es un déjà vu de lo que se vivió en el 2006. Entonces no proveemos de que esa situación pueda cambiar si no hay medidas que eliminen estas restricciones que tenemos. Bueno, parecería que el tema de las cabañas estaría un poco reflejado, que la gente no quiere quedarse en pesos y vuelve a reinvertir en este negocio que uno es el que conoce, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente eso está favoreciendo a los remates y a los reproductores. César, te mando un fuerte abrazo, un gran saludo a toda la familia y éxitos. Mañana vamos a estar siguiendo la alternativa comercial a través del rural.com. Lo mejor para ustedes, ¿eh? Bueno, igualmente Silvio, un abrazo grande para Alfredo y esperemos que el año que viene, aunque sigamos con esta alternativa virtual, podamos también hacerlo presencial y poder compartir aquí en esquina momentos que, bueno, con Alfredo lo hemos compartido, contigo también. Gracias a todos, ¿eh? Ojalá, Dios quiera, la mistura de lo presencial, de lo tecnológico y poder recuperar el río, esa zona tan espectacular que tienen ustedes allí en esquina y alrededores, ¿eh? Éxitos, éxitos César. Bueno. César del Fabro, del Fabro Agropecuaria, Laguna Limpia con UMC, Haciendas Villahuay, estarán vendiendo por el rural.com mañana desde las 2 de la tarde, 150 reproductores Brasford. Ahora, amigos, pausa, solo pausa, ya estamos. César del Fabro Agropecuaria, Laguna Limpia, 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 Laguna Limpia